Los segmentos de moda no se hacen esperar en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes y este no es la excepción. Una excelente colección otoño-invierno es la que pone a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes Rafinata, con diseños que se adaptan al estilo de cada mujer. ¿Qué le parece este conjunto que desfila luna de pantalón de gabardina con spandex, de tiro medio en cuadrille vintage, que mistura rojos y negros? Que se combina con atrevido suéter de hilo tejido con insinuantes calados. El accesorio de moda, que se traduce en colgante de cadenas doradas, se hace imprescindible. Vemos ahora a Mabel luciendo un dúo de pantalón de gabardina con spandex animal print, que se armó con un buzo de algodón liviano de diseño cruzado con lazo en tonalidad mostaza. Si la temperatura desciende y hace falta una prenda de abrigo, se sugiere este saco corto de piel fantasía con cuello importante. Para la tercera pasada se eligió este vestido corto de chifón negro con recorte en la cintura. Las faldas de corte campana, en tanto el bustier exhibe un sensual escote. Los accesorios de moda sugeridos incluyen aros dorados y cintos de cadenas con dijes de moños y corazones de strass. Para noches de fiesta el pantalón palazo es siempre un clásico. El que le mostramos es de diseño Oxford que se combina con campera de gaza, con bordados artesanales y destellos de lentejuelas fucsias turquesas y verdes. Lleva debajo una básica de seda natural en tonalidad rosa chicle. Sobre el final de la presentación le contamos que se reciben todas las tarjetas en tres cuotas sin interés, con débito 15% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación.